El rey Carlos vuelve a poner precio a la memoria de la reina Isabel. Desde el primer minuto en el que tomó la conducción del Palacio de Buckingham, se sabía que el rey Carlos estaba dispuesto a achicar la firma para hacerla más rentable y menos costosa para el Estado. Sin embargo, nadie imaginaba que comenzaría reduciendo puestos de trabajo y desprendiéndose de bienes de su madre, la recientemente fallecida reina Isabel. Tuvo que esperar 73 años para asumir el trono, por lo que el nuevo monarca británico no quiere perder el tiempo y, junto a un enorme cuerpo de asesores, comenzó de a poco a desempolvar el arcón de los recuerdos de la reina Isabel. Al listado de residencias que serán comercializadas para achicar los gastos de mantenimiento, le siguieron 14 yeguas heredadas junto al Royal Stud de Sandringham que serán subastadas. Ahora, el que siguió por el mismo camino es uno de los autos favoritos de la reina Isabel. Amante de los autos y de la conducción, la monarca tenía entre sus favoritos a un Jaguar X-Type Emerald Fire, con el que solía recorrer los caminos internos del castillo de Windsor, la residencia real por excelencia de la familia británica. Este auto familiar fue comprado en 2009 y cuenta con miles de kilómetros, aunque es de imaginar que no todos ellos fueron conducidos por la reina Isabel a pesar de que hay algunas fotos que lo atestiguan. Su precio actual de mercado ronda los 5.800 libras. Sin embargo, debido a la identidad de su anterior propietaria, el vehículo que fue subastado por pedido del rey Carlos alcanzó las 50.000 libras. El ex príncipe de Gales se propuso modernizar una monarquía por de más costosa y, sabe que, en ese camino, deberá hacer algunos sacrificios para que los números cierren y no le generen nuevos dolores de cabeza.